Tengo que verla antes de irme. Sigo ocupado. Pero que sea la última vez... Escúchame, la última vez que mandas a Kenji a abogar por ti, ¿está claro? No te me hagas la loca que sabes muy bien de lo que estoy hablando. ¿Aló? ¿Aló? No sé tu correo. Pero ¿quién entiende a las mujeres? ¡Por Dios! Yo te he visto a ti en algún lado. ¿A mí? ¿Dónde? No sé, no lo recuerdo. ¿Problemas con las mujeres? Sí, sí. Si no frían, no están tranquilas. Eso es cierto. Créeme, créeme que trato de ser paciente, pero no. A veces no se puede, no se puede. Son todas problemáticas. No, no, no. Pero si conocieras a la mía, la mía, la mía me saca de quicio. Para molestar todo el día. Porque el papá, claro, el papá le cortó la tarjeta de crédito a la mamá. Y claro, en lugar de molestarse con él, viene a molestarse conmigo. Cualquier pretexto es bueno para molestarse con Nicolás. A lo mejor el papá tuvo razones fuertes como para cancelarle la tarjeta de crédito, ¿no te parece? No, 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 nada de eso. El tipo es un amargado. Lo único que quiere es fregarle la vida a su familia. Es un viejo tacaño. Ya me acordé de ti. La última vez que te vi tenías 10 años. Nicolás, ¿verdad? Sí, sí, Nicolás. ¿Y tú quién eres? Ah, hola, papá. Perdón, señor, no sabía que era usted. ¿Qué pasó? Parece que en este lugar todos tienen un gran concepto de mí. Después de lo que hiciste, ¿qué esperabas? Justo de eso quería hablar contigo, Luciana. Eh, señor, yo, yo, yo no estaba hablando en serio. Eh, usted no me parece ningún viejo tacaño y, y su hija es, es la enamorada más comprensiva del mundo entero. ¿De qué hablan, ah? Después hablaremos de eso, ¿ya? Ahora déjame solo con mi hija. Sí, claro, señor. Lo que usted diga, señor. Permiso, señor. Ay, señor. Y por si acaso yo no quiero hablar contigo, ¿ah? No te comportes como una niña, Luciana. Y me parece horrible lo que has hecho con mi mamá. Luciana, tu mamá utilizaba mi dinero para mantener a ese microbusero. Ay, tampoco es así. Pepe es un hombre muy trabajador y, y no permitiría que mi mamá lo mantenga. Bueno, eso no lo sé. Mi mamá la está pasando muy mal, papá. Mira, a mí no me importa que no me des plata. Yo tengo un trabajo y podría conseguir algo mejor, pero, pero tú sabes cómo mi mamá, ella no está acostumbrada a trabajar. Imagínate que está vendiendo queques en la calle. Bueno, no la lleva a pasar toda la vida de ociosa, ¿no? Ay, qué injusto eres, ¿ah? Cuando ustedes se casaron, tú mismo le dijiste que no era necesario que trabaje. Por eso ella no estudió ninguna carrera, porque tú ibas a poner la plata en la casa. Claro. La pobre jamás se imaginó que le ibas a sacar la vuelta con tu secretaria. Papi, mira, tú ganas muy bien en la empresa. Por lo menos podrías ayudarnos con el alquiler de la casa, ¿no? Está bien. Les voy a dar para el alquiler y para servicios del departamento, ¿sí? Pero ni un sol más, porque después tu mamá se lo va al microlucero. Ya, gracias, papá. Solo porque mi hijita me lo ha pedido, ¿ah? Sí, gracias, papi. Cuéntame, ¿a ti cómo te va con Nicolás? Bueno, ahora estamos peleados, pero seguro mañana nos amistamos. Cualquier cosa me avisas, ¿ah? Yo con un par de sopapos lo arreglo. Ay, no es necesario. ¿Seguro? Sí, mi papá.